Hola hermanas y hermanos, seamos bendecidos y bendecidas el día de hoy realizando una consulta general de lo que será para el año 2016, para el mes de enero, para los hermanos y hermanas del signo de Tauro. Esta es una consulta general de las energías generales, genéricas que se ven según el tarot, si tu deseas abordar particularidades en el amor, en la salud o alguna particularidad de la incidencia de esta energía en tu vida, bueno puedes consultarme, que yo con mucho gusto con la llave de plata que son las cartitas del tarot, te realizaré la dicha consulta. Bueno hermanas y hermanos, hoy me interesa abordar, me interesa preguntar, hay una semicuadratura que me interesa mucho, entre Marte y Saturno, Marte semicuadratura en Saturno, ok. Hoy es 27 de diciembre, recordando que Saturno se encuentra en Sagitario y Marte en Acuario, pero hay una semicuadratura que me gustaría, esta semicuadratura, darles que información general hay para todas y todos los que nos siguen, ¿ves? Una información de dicha energía que representa, que influencia tiene para todos los signos de forma general, voy a dar mi percepción al respecto, de dicha semicuadratura. Se habla de encuentros y desencuentro, ok. Se habla de que Marte les da a muchos el día de hoy la intención de avanzar, pero al llegar el encuentro es algo como que, algo así como que no, no valió la pena. Es como el que cruza y cruza el desierto y camina y camina el desierto y de repente llega y cree que en medio del desierto hay un, hay un oasis y resulta que es una total mentira. Ok, este, vamos a ver que otro aspecto importante hay por allí. Bueno, quiero decirles que, mmm, eh, hay que otro aspecto inarmónico interesante. Ok, Saturno en cuadratura con Neptuno, vamos a ver que información, si, una cuadratura con Neptuno aquí, bien interesante, eh, Saturno en Sagitario, en cuadratura con Neptuno, vamos a ver que información hay de esta cuadratura que es inarmónica para todas y todos los signos. Veamos. Es como que por un lado, eh, van a ver personas como que van a tener encuentros así como que me encuentro detenido, me encuentro que no quiero avanzar, pero entonces hay alguien que te dice, bueno, avanza. Te da una palmada en el hombro y te dice, avanza, ok, avanza en ese sendero. Eh, la restricción con impulso, con un impulso para avanzar. Ok, vamos a ver que energía hay hoy de estas dos cuadraturas que tengan, que influencia de esta cuadratura y esta semicuadratura de esta cuadratura, eh, de esta semicuadratura de Saturno-Marte y esa cuadratura, esa cuadratura Saturno-Nectuno. Vamos a ver que influencia tiene sobre los hermanos y hermanas del signo de Tauro, que es lo que nos compete hoy. A ver que información hay. Es algo así como que si empiezas a leer, dices, no, lo cierro. Es como que no, esta influencia de forma genérica para los hermanos y hermanos de Tauro es algo así como que la capacidad para perseverar el día de hoy es corta. Es como que si de cien palabras leo dos, porque me canso y, no, me voy mejor a ver televisión, ok. Bueno, hermanos y hermanos, ya les hablé de la cuadratura y la semicuadratura del día y su influencia según mi visión astrológica para los hermanos y hermanas de Tauro. Ahora vamos, hermanos y hermanos de Tauro, con la llave de, ya les hablé de la llave de oro, ahora vamos con la llave de plata, que es precisamente el tarot. El tarot que el día de hoy, vamos a pedir permiso para que nos dé su expresión al respecto, ok. Quiero saber, pido permiso para saber qué información hay de forma general para los hermanos y hermanas del signo de Tauro para el 2016. Vamos a ver qué arcano mayor, qué arcano menor se revela para todas y todos ustedes el día de hoy. Qué información nos da, qué energía específicamente va a haber en enero del 2016 para los hermanos y hermanas del signo de Tauro, ok. Veamos, veamos pues, 2016 Tauro. Vamos, ajá Tauro, aquí está, ajá, aquí está. Enero 2016. Miren esto, es un trabajo interesante, ok. Un trabajo bien interesante que nos está hablando el tarot. Yo ahorita estaba hablando de estudio. Y miren lo que sale aquí en un segundo instante. El emperador a revés, compadre. Te estaba hablando de estudio. Está confirmado. El emperador a revés, imagínense ustedes. El emperador, en mi percepción del tarot, está asociado a los niveles educativos, ok. Y al estar al revés, significa que está esa energía presente del desánimo en el estudio, ok. Pero no es tu culpa, hermano y hermana de Tauro. Es una situación, es un conglomerado energético, ok. Recuerden, recuérdense que el tarot está conectado directamente con los planetas. Wow, qué interesante esta lectura. Vamos a ver qué significa esto. Cartas, revelense. Tengo cuatro arcanos mayores en lo que importa. Cinco en lo que no importa. Y un arcano menor en lo que no importa. Imagínense ustedes. Wow, enero 2016. Tauro, la esperanza, la justicia de revés. Papisa, muerte. Vamos a ver qué es esto. La carta de la muerte. Vamos a ver qué nos dice la carta de la esperanza. Revelate, carta de la esperanza. Me toca hacer un trabajo de luz aquí, en este momento. Vamos a ver. Vamos a ver. Para los hermanos y hermanos del signo de Tauro, qué información hay. Vamos a ver. Vamos a ver. Es como que llega una luz. Fíjate lo que habla la esperanza. En el enero del 2016, va a llegar una luz así, hermano y hermano, de forma circular. Una luz blanca. Y esa luz blanca, te va a invitar a conectarte con las estrellas. Con una estrella en particular, hermano y hermano del signo de Tauro. Y esa estrella, esa percepción energética, va a comenzar a hacer en ustedes que sientan como un mayor, una mayor orientación hacia lo estético, hacia lo bonito, hacia el arte. Bien interesante esta luz de renovación, pero ascendente, bien interesante para ustedes, Tauro. Vamos a ver qué nos dice la justicia al revés. Revelate justicia al revés. Seguimos en trabajo de luz. Vamos a ver si la pueden observar. Justicia al revés. Revelate para los hermanos y hermanas del signo de Tauro para el año 2016, enero de 2016. Vamos a ver qué información tienes. Vamos a ver qué información tienes. Vamos a ver qué información tienes. Se habla de... Se habla de que si estás desempleado, hermano y hermano, de Tauro. Si no tienes trabajo, ¿ok? Hay una energía que es la energía de la delincuencia, ¿ok? ¿Cómo saltarse de esa energía de la delincuencia? De que seas víctima o de que producto de que no tener trabajo te provoque hacer cualquier tipo de cosas negativas. ¿Ok? ¿Cómo encontrar el equilibrio en tu vida? En el caso de que no tengas trabajo, en el caso de que estés desempleado. Esa es una de las grandes metas para 2016, enero de 2016. ¿Ok? Y así, al encontrar el encuentro con esa energía armónica, puedas llevar adecuadamente el sustento a tu familia. ¿Ok? Recuerda que un principio bíblico es el trabajo. Hermanos y hermanos de Tauro, el trabajo ante todas las cosas. ¿Ok? Trabajar, ganarse el pan con el sudor de su frente. Vamos a ver que hoy las cartas están súper emocionadas hablando. Quieren hablar bastante. Increíble. Esta es la tercera. Van a ser cinco arcanos mayores que van a hablar hoy. Vamos a ver la papisa que dice. Vamos a ver papisa, revelate. Frente a todos ellos. Da tu información. ¿Qué quieres hablarnos? Enero de 2016. La papisa que nos dice, enero de 2016, para los hermanos y hermanas de Tauro. Este se habla de una energía, también. Fíjate que te hablé de la luz, renovación, encuentro con luz superior, estrella, energía delictiva, pero hay otra. ¿Qué es la que puedes encontrar con tu pareja? Porque resulta ser que de repente, esa mujer, hermano de Tauro, esa mujer que te abrace. ¿Ok? Recuérdate que si tú eres muy joven, eres joven, estás comenzando la vida, menor de 30 años. ¿Ok? Este, es posible que atraviese situaciones difíciles como esas tentaciones a hacer lo negativo para ganarse la vida. Pero recuérdate que tienes otras cosas. Tienes la juventud y tienes flores que te rodean. ¿Qué son flores? Puedes tener alguna mujer al lado tuyo, alguna dama joven, que al darte ese abrazo, te traiga esa energía de que ya va. De que todos esos negativos, todos esos malos pensamientos, fuera de aquí. ¿Ok? Y así entonces, al llenarte de ese abrazo, que puede ser tu novia. ¿Ok? Al sentir ese abrazo que llega desde la espalda, un abrazo que llega como que si fuera un abrazo de rejuvenecimiento. ¿Ok? Aprovecha ese encuentro para tomar ese impulso de esa buena energía que te permita tomar un segundo aire y pasar por encima de todo eso oscuro que vas a ver en enero del 2016. Todas esas energías oscuras que a veces te llegan por la televisión, por la radio, por la prensa. Que si ves la delincuencia, que si ves los delincuentes, no te dejes contaminar. ¿Cómo? Con la presencia mágica del abrazo. Esa dama que te dará ese abrazo. Que será un respiro para ti y a través de la visión de ella de esperanza en ti, tú también puedas sentir esa esperanza y fortalecer tu corazón en mano de Tauro. Fortalecer el corazón frente a las adversidades, enero de 2016. Bueno, bastante información que le dará el tarot. Seguimos. Vamos a ver qué nos dice la 13. Esta señora que representa los cambios radicales con su figura del esqueleto. Vamos a ver qué nos dice. Aquellos que tengan en casa una mujer, se habla de que a veces esta carta habla a veces de enfermedad. Puedes tener en tu casa una mujer enferma que está en cama, que está ya mayor. Vamos a ver qué sucede con esto. Nos están hablando de una mujer mayor en cama, ¿ok? Recuerda mantenerle todas sus cosas limpiecitas, ¿ok? Si tú estás a cargo de ella o cerca de ella y tienes a esa mujer que está enferma en tu casa. Recuerda mantenerle su cuarto limpiecito, sus cosas ordenadas, sus pastillas al día, ¿ok? Recuerda que a veces tenemos responsabilidades de familiares, de personas que están en nuestros hogares y que es menester de nosotros cuidar y dar lo mejor de nosotros, como ellos también lo harían por nosotros si así lo pudiesen hacer. Bueno, hermano, 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 eso es rayo de luz con las estrellas, energía, este tipo de energía. La papisa, su mensaje, el abrazo y en el caso de que tengas una mujer enferma en tu casa, tú sabes, ¿no? La atención, las atenciones mínimas necesarias, porque esa es un alma que está allí y ese es un ser de luz que está allí, que está en tu hogar, ¿ok? Y que, bueno, habemos alguno que nos toca, pues, tener, digamos, el aprendizaje de ayudar a un tercero que esté enfermo, ¿ok? O un familiar. Miren esto, vamos cerrando ya, esta es el último, la última carta que habla, en lo que no va a tener tanta relevancia para enero del 2016, está hablando el emperador al revés. Vamos a ver qué nos dice el emperador al revés para el Tauro 2016. Veamos, Tauro 2016, enero del 2016, vamos a ver qué información hay. En cuanto al emperador al revés. Vuelvo y te repito, todo lo que es con papeles, si eres administrador, hay como una energía de no tener la suficiente capacidad de concentración, para si eres contador, si eres estudiante, ¿ok? Si eres administrador, para organizar todos esos papeles, toda esa información que te tocará organizar en 2016, enero, busca la manera, por qué no, de sistematizar las cosas. Si te es más motivador utilizar sistema, busca la forma de sistematizar todos esos documentos, todos esos papeles, para que puedas procesarlos y organizar mejor tu información, hermana de mano de Tauro. Eso fue, predicciones generales del tarot para los hermanos y hermanas de Tauro en el 2016, apoyado por la luz suprema que nos guía, que es terapia en lo particular para mí, y la comparto con todas y todos ustedes, porque a mí también me interesa saber las energías que hay circundantes, porque recuérdense que somos seres que estamos en una esfera, pero esa esfera está conectada con un sistema galáctico que es, bueno, infinitamente grande, ¿ok? Albert Einstein decía que no estaba seguro de lo infinito del universo, bueno, pero no hay duda de que hay una interacción entre esa infinitud y nosotros, y pueden llegar energías que vienen de otras partes, de otras galaxias, ¿ok? y que tienen incidencia en nosotros, ¿ok? No solamente, yo no creo que no solamente los astros, sino que el centro de la galaxia está conectado con el centro solar, y bueno, imagínense, qué cantidad de luz o de oscuridad no puede fluir por allí, ¿ok? Y eso se representa en la vida en formas de experiencias, ¿ok? Que nosotros vivimos. Bueno, hermanos hermanos, voy a invitarlos a vivir la forma de experiencia más intensa, que es caminar bajo el sendero de la Madre Celestial. Por ello, hermanos hermanos, nos vemos investidos de vestiduras de cristal de diamante. Vamos caminando por un sendero, es el Jardín de Bendiciones de la Madre Celestial. Hay flores, frutos y árboles que nos rodean, nos bendicen. Respiramos y sentimos más paz en nuestro interior. Nuestra frente se relaja. Nuestros ojos se relajan. Y así, con alas de cristal de diamante, llegamos a la cascada de aguas bendecidas y comenzamos a elevarnos. ¿Por qué nos elevamos? Porque llega la presencia mágica de la Madre Celestial con corona de cristal de diamante a bendecirnos mucho más. Y nos eleva en sus manos. Y nos eleva mucho más. Nos eleva con sus manos bendecidas hasta el nivel de los cielos. Al llegar al nivel de los cielos, llega viento cósmico universal con cristal de diamante y nos recubre con el brillo de cristal de diamante. Sentimos ahora paz en nuestras manos, paz en nuestros dedos, paz en nuestra frente. Paz para podernos organizar en el comienzo del año enero de 2016. Una escalera dorada nos invita a seguir ascendiendo. Ascendemos al nivel superior. Y al ascender, hermanas y hermanos, en este momento, en este preciso instante, viento de cristal de diamante dorado llega a nuestras vidas. Somos seres con corona de cristal de diamante dorado. Nuestras manos brillan en cristal de diamante dorado. Y estamos ya preparados para recibir el mensaje del signo de Tauro desde la infinitud galáctica. Vamos a ver qué información nos da el signo de Tauro desde la esfera galáctica. Perseverar en la unión, en el abrazo. Es lo que le dice, de alguna manera, es lo que nos dice el signo de Tauro para enero de 2016. Perseverar en la unión, pero es una unión ligera. Es como un abrazo. Vamos a caminar juntos. Yo te pongo mi mano en el hombro. Y caminamos juntos. Porque tenemos fe en quien en la guía y la luz de Dios. Y la madre celestial que nos guía y nos bendice cada día. No hay duda. Respiramos y sentimos más paz en nuestro interior. Agradecidos por este mensaje tan bonito del signo de Tauro al día de hoy. Así en este momento. Llega una energía muy bonita. Llega una energía de que el signo de 2016 es un signo para proyectarnos a los que nos gusta la comunicación. Proyectarnos en los medios sociales, en la televisión. Y llevar toda esta buena vibra a las personas en el mundo. Estamos llamados a eso. Y ahora sí, hermana de mano, y habiendo recibido el mensaje de los pergaminos galácticos. Llega la luz del Hunakub, del universo, del centro de la galaxia. Todos tomados, todos tomamos nuestras manos en luz porque es un rayo de luz muy intenso que comienza a descender. Sentimos este rayo de luz. Somos miles de seres de luz que estamos hoy reunidos con nuestras alas doradas. Y comienza a descender a la tierra rayo de llama violeta. Que llega del centro de la galaxia. Las personas juegan, las personas se divierten. Las personas se aman en la tierra. Esta energía nos bendice. Las personas disfrutan de la playa, de los viajes, en Europa, en el Mediterráneo. Y se dan un abrazo. Somos más bendecidos y todos sus corazones se iluminan. Ese es el mensaje de la llama violeta hoy. La llama violeta retorna hacia el espacio nuevamente. Vamos a respirar un momento para sentir esta terapia de luz tan bonita. Vamos a sentir como el retorno de la luz llega a nuestras vidas e impacta al universo. Bueno, hermanas, hermanos. Ahora sí, una escalera dorada me invita a mí a que descendamos a la tierra. Pero ahora mira cómo descendemos a la tierra. ¿Tú ves esa carta? Estamos ya impregnados con la energía del ocho de oro. Abundancia para vivir. Abundancia en espiritualidad. Para que todos los tesoros de la madre celestial se hagan una realidad para nosotros. Recuerden, hermanas y hermanos. Soy Enrique. Estas fueron las predicciones generales para el signo de Tauro. Enero de 2016. Si desean una consulta personalizada con el catarol, la carta astral. Bueno, pueden comunicarse. Muchas bendiciones a todas y todos.